Hola Eh, ok A ver Eh, no Que me pasa, adiós Eh, hola colegas, eh, a ver, hace un rato Eh, estamos acá en Vampire En Vampire Eh, de mascarada de Bloodliance A ver, al culo lo tenía Eh, estamos acá en Vampire ¿Qué es esa mierda? Si, tengo un déficit de atención terrible, viste Vampire De mascarada de Bloodliance Algo así Bueno, eh, me está costando un montón Recuperar algo de cordura para hablar Hace un rato Eh, ya llevo como media hora hablando Solo en casa, el calor me está matando Y estoy No sé, completamente loco hablando solo En casa, y me respondo a mi mismo Incluso, o sea, hablo Y digo boludeces y cosas incoherentes Y me respondo a mi mismo Encima, así que dije Ya que estoy hablando solo al pedo, hago como un loco Me voy a poner a A grabar Si al menos lo que hablo Tiene algún sentido para alguien Creo Así que Bueno, acá estoy grabando Eh, hace como Una semana y algo Un poco más de una semana Que fue la última vez que grabé Que grabé M3LU3 Eh, del cual ustedes lo vieron hace Dos, tres días Como mucho Yo lo grabé hace como una semana y media Más o menos Eh, después Si voy a estar hablando bastante Tiempo Porque no sé Tengo ganas de hablar No de grabar para jugar Tengo ganas de hablar nomás Eh, pero vamos a ir avanzando Igual Pero esto tiene historia Todo y me va Me va a joder Me va a parecer algo de historia Quizás O algún enemigo Y me voy a Se me van a mezclar Todas las cosas que quiero decir Y no voy a terminar diciendo nada Y me va a pasar algo así Entonces les cuento Tenía ganas De De no sé Hacer alguna bitácora O algo Pero Eh, pensé en cada cosa Más loca La puta madre Hasta incluso Estuve viendo Si podía hacer algún directo En vivo Algo Para grabar alguna cosa Se me vino ganas O sea, para grabar algo Para hablar Más en directo con ustedes Pero tuve un problemita Que aparte de que Twitch Está muy desactualizado Twitch, digo Alex y Split Está muy desactualizado Para grabar en Twitch A Twitch lo actualizaron O sea Y ahora Eh, las transmisiones Que yo había hecho antes Al parecer se borraron O no sé qué Porque no las encontré En Twitch En mi canal de Twitch Así que Es como que Todo lo que hice anteriormente No está más Así que no sé si Al hacer algo nuevo No lo voy a poder guardar Eh, o si se va a poder guardar Pero todo lo que hice antes Ya se perdió Pero si todo lo que hice antes Ya se perdió Si lo actualizan de nuevo Se perderá de nuevo O sea Porque para grabar algo en directo Y que queda ahí Que después lo actualicen Y se borre de nuevo Es al pedo Eh, y si no lo otro Que estaba pensando Es quizás hacer Alguna transmisión en vivo Con los que estén en vivo Y luego subirlo a YouTube Como si fuese un video normal Más o menos Como lo que hacía antes Pero No lo sé No lo sé Porque entonces Que caso tendría Hacer algo en vivo Cuando directamente Puedo subirlo Y listo Para qué me voy a Me voy a romper la cabeza Haciéndolo en directo Y todo Que aparte Tengo que actualizar Algunas mierdas Y que se yo Y es un quilombo Eh, en YouTube No puedo hacer Eh, directos Tampoco Porque la falta de De megas Por así decirlo En internet Es imposible Hacer un directo Esto está cerrado Bueno Qué más le quiero Hace una semana Que estuve con un dolor De muela impresionante Acá tengo aquí Seguramente me va a atacar algo Luego con un dolor De muela impresionante Eh, sufrí muchísimo Es uno de los dolores Más fuertes De los que existe La muela, creo Hola Una mosca la mierda Es el que oigo Eh, apenas esto Lo configuré Lo configuré a pena Nomás Le bajé un poco El audio Y ya está Eh Y bueno Estuve con antibióticos Y demás mierdas Tomando un montón De pastillas Eh, lo cual me hizo Mierda al estómago Tantas cosas que tomé Eh, y después Estuve con un dolor De estómago impresionante Y demás cosas Y si me mezclaron Ambos dolores Fue una porquería Todavía sigo Medio hecho mierda De ambas cosas Porque todavía sigo Con los medicamentos ¿Por acá? Es una puta vuelta, ¿no? ¿Pero que ando? ¿No puedo entrar ahí? Tendré que subir por acá ¿Qué carajo? Hay algo que me está cosando Escucho un sonido Como una mierda así Dios Para ¿Habrá una llave por acá? No Se rompe Viejo, en serio Me he quedado trabado Ahora apenas empiezo Esta mierda Por acá Hay un bicho Por acá No sé qué Si me estuve luchando Con cada cosa rara En este juego Vos se llaman Vampiros Digamos Vos decís Vampires De mascarada Bloodline Si vos decís Bueno, el juego Atleta de vampiros A los sumo y humanos También Pero no Hay Unas hueas sobrenaturales Re raras Parece que faltan duendes Nomás que aparezcan Como parezco un duende Un gnomo Algo raro Ya 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 es exagerado Ay, no Me voy a enfrentar A esas mierdas De nueve Bueno, a ver Les digo Primero Me enfrenté A vampiros Obviamente Hay otras cosas Que se llaman Ghouls Que acá En este juego Un ghoul O sea, hay diferentes Formas de definir Un ghoul En otros juegos Pero en este juego Un ghoul Vendría a ser Un humano Que bebe la sangre De un vampiro Y tiene Algunas de las habilidades De un vampiro Eso vendría a ser Un ghoul Por ejemplo Yo tengo a mi ghoul propia ¿Vale? Porque yo le di Mi sangre A una Una chica Que estaba muy herida Estaba a punto De morirse En un hospital Y le di mi sangre Y Para que sobreviva Se regeneren Sus heridas Y Ahora es mi ghoul propia Se enamoró de mi Y la tengo de esclava En mi casa Algo así Y Después Está Hay otras razas De vampiros Diferentes Hay unos vampiros Súper horrendos También Que son los Nosferatu Que son Como vampiros Más Como una forma Más Horrenda Como No sé Esos vampiros Alados Que le salen Como unas orejas Grandes Y toda una boca Rara Como una trompa Toda con dientes Y unas alas Como así Una especie De vampiros Del blood Del juego Blood viejo O murciélago Gigante Que volaba Bueno algo así Pero sin alas Así de feo son Y después Hay otras razas De vampiros Distintas Yo creo que son Soy de los Tremers O algo así A ver info Tremers Si Soy del clan Tremers Una raza Que usa Magia Y algo así Y es como más Tiene una forma De hablar Como más Refinada Algo así Más Distinta A los demás Clanes Y después Hay otras clases De vampiros También hay otras Clases de monstruos Como hombre lobos Y demás cosas Y bueno Ah también me enfrenté A fantasmas En este juego Y me enfrenté A una criatura Que van a ver Seguramente Cuando abra esta puerta Que lo odio Porque es un hijo de puta Que te manda un screamer A pena te encuentra O sea Es como un judo La mierda O sea Para los que conocen Pokémon Es como una puta roca Con dos brazos Pero te mete Un salto en la cara La hija de puta Y te hace un grito Y te viene directo A la face Ay Esta mierda ¿Ves? Esta mierda Hijo de puta Esa puta mierda es Los odio Van a venir más La puta Odio esos bichos De mierda También luché Contra zombies Contra locos Que son Como unos vampiros Pero están Completamente Locos Y te atacan Con cuchillo Y tienen unas Máscaras De asesinos Terribles En la cabeza Y no ¿Dónde va a tener La máscara En el culo Boludo Ay La puta Quita mierda Quita Muna 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 A ver Eh... Y si, a ver Nivel 1 Eh... No sé Ok Uh, se ve lindo Oh Que super Kwanubi Que carajo soy Cómo disparo Cómo disparo Cómo disparo Cómo disparo Cómo disparo Cómo disparo Vale, apunto hacia arriba Salto ¿Qué toqué? K Ok Paro con K Paro con K En serio Eh... Esperenme Esto mueve todo Dios mío Eh... Ahí está Vamos a intentar jugar esto Dios mío Re mal posicionado Es que está complicado ¿Cómo carajo Para tocarla? Acá tengo... Uh, casi se me va a caer Toda la mierda ¿Qué? Es como ponerme Dios mío No sé cómo mierda Ponerme Para jugar esto A ver El mouse Para el mouse Lo juego Es un quilombo Que tengo que hacer Para jugar un gameplay De esto Dios mío A ver Ahí está Listo Creo Ya está A ver Listo Vamos Oh Dios No No Ok Vamos Muere Muere Temos vida Ahí arriba Muere Quiero el arma Quiero el arma Quiero el arma Ahí está Oh Uh, paro 3 horas Jódanse Mierdas Me voy Me voy ¿Qué es eso? Ah, no, no puedo matar Oh, no sé Me voy Lo maté sin verlo Lo maté los dos El tercero Ahí que no me importa No te suelo Muere No Oh, mierda Oh, mierda Vuelve ¿Es una vida? Oye, ¿por qué me caí? Oye, lo toqué Nomás Tomá Oh, no Continúe Continúe de acá Vamos Mierda Porque todo este juego Lo conseguí gratis Para tener una página Lo conseguí gratis Y me lo bajé Y voy a probar Y lo iba a probar Dije Y ahora lo estoy probando Y es como What the fuck No sé No, ha sido Y si no es suficiente Me pasa por encima La mierda esa Toca para que venga, ¿no? Oh, listo No, saltes Qué empecia Paunea Vamos No Oye, ¿por qué El doble salto? ¡Eh! Y se me acaban los contigos Talking Packs Hola, colegas Intento número Dos De hacer El capítulo La segunda parte Del capítulo cinco Alone Porque estoy Solito Eh Ya no No es el cooperativo De antes Esto Probablemente salga todo Para la mierda Eh Pero Bueno No sé ni si presentarme Porque la verdad Antes me hicieron Me hicieron cagar Mirá Me hicieron mierda Voy a hacer Un intento A ver Que era partida Campaña Jakosko Eh Número 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 Eh Cinco Dificultad Fácil Porque estoy solito Asalto No Fuego No importa Permiso Partida Solo para amigos Iniciar partida Bien Bueno ¿Cómo se fue a la mierda Esto? Esta misión Necesita al menos Dos jugadores Oye Su madre Oigan ¿Pero qué carajos Es esto? Puse jugar Solo Y Me aparecieron Compañeros Bots Por así decirlo ¿Por qué? Es genial A ver A ver La grisa curativa Pero el tema Es que me mandan Este nivel Que es Offline Practic Sería Practica O Fuera de Coso De línea Descargar Los datos De vuelo A ver Que mierda Esto no es la Misión 1 Creo que es La puta Misión 1 Si es La puta Misión 1 Si es Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!